¡Fulanma! Tiene el contacto, tiene el contacto, reggae para el igual. Te quiero para mí, así que me acerqué. Me dio tenuces, nos fuimos a aceptar una botella compré. La tía mami, ¿qué es linda? Hace rato que te miras, no me miras para le preguntar si ya no. Me dio a donde ella se paraba todo. Y yo me la acerqué y no se molestó. Y yo me la pegué y ella se pegó. Y yo me soñí y ella se sonrió. Y luego me miró y entonces me tocó. åtelante немного upfront Quiere nueve cantar Quiere nueve cantar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.